Tengo una relación de amor-odio con la pereza. Siempre he sido una persona perezosa, soy consciente de ello y me encanta. Pero a la vez lo odio porque me siento un inútil desecho de la sociedad que se regocija recostado en el sofá, como si no tuviese nada que hacer durante todo el p***o día. Y quiero dejar claro que no soy perezoso porque no quiero hacer cosas. De hecho, quiero hacer muchas cosas durante el día. De hecho, me despierto pensando todas las cosas que me gustaría hacer durante el día, hasta que llega la noche. Ahí es cuando me doy cuenta de que no he hecho ni el juego. Porque no quería. No. Porque me ha dado simple pereza. Sin ir más lejos, ayer por la tarde me di cuenta de que tengo superpoderes. Pero me daba pereza utilizarlos. La primera página que he visto en Google sobre este tema dice que hay cuatro tipos de pereza. Tampoco es que tuviera yo muchas ganas de buscar más páginas. Número uno. La excusa. Hace frío, así que no creo que salga a correr. Todos la conocemos y todos preferimos la mantita antes que salir a correr al parque en enero, ¿eh? Número dos. Mañana lo hago. Por culpa de esta frase se han perdido guerras, ¿eh? Ojo. Ojo. Cuidado. Esta es la peor y si la juntas con la anterior puedes tirarte hasta el verano sin hacer una mierda. Número tres. No puedo. No puedo. El artículo en cuestión lo relaciona con la meditación. No sé por qué. Y dice que esta es la más peligrosa de todas. Ya que de alguna manera justificamos el no hacerlo por no poder hacerlo. Por no ser capaces, básicamente. Y lo curioso es que añade al final. Tengo que superarlo de una forma gradual. Pero soy capaz. Soy potencialmente un Buda. Número cuatro. Procrastinar. Esta me ha dado pereza leerla entera pero básicamente viene a decir hacer algo inútil por no hacer algo útil. Es decir, ¿tengo que estudiar? Sí. Pero... Primero voy a comer algo para tener energía. Ahora voy a beber algo para que no se me atragante esa energía. Después voy a lavarme los dientes mientras miro el Twitter. Hay que lavárselos después de cada comida. Después de lavarme los dientes voy a seguir mirando el Twitter un poquito más. Después de ver el Twitter vamos a mirar un poquito el Instagram que igual hay que topear y llevo mucho tiempo sin subir una fotito. Después de topear en Instagram de manera fallida te das cuenta de que son las 8 menos cuarto de la tarde y todavía no has empezado a estudiar. Entonces dices esa frase. A en punto empiezo. Bravo, champion. Muy bien, muy bien. Y a en punto. Y a en media. Y a en punto. Y ahí va que tengo que cenar. Resumen, otro día más que has sido menos productivo que Paquirrin. Y tú dirás, ¿cómo solucionarlo? Bueno, 8 de cada 10 veces cuando un paciente no acude a consulta normalmente se trata de un problema de pereza estándar. Nosotros siempre aconsejamos dos opciones o intentar luchar contra la pereza e intentarnos levantar del sofá sabiendo que vamos a perder básicamente y la segunda opción suele ser que asumamos que somos unos putos vagos. Y bueno, hasta aquí el super consejito del día. Suscríbete por ahí abajo y me da bastante pereza despedirme hoy del vídeo. Así que... ¡Ale...